Que hay jugadores santos, bienvenidos a otro video más, esta vez un poquito diferente, aunque no diferente, digamos que hay información, sí, algo de info, sí, algo así raro, pero bueno, ok, este, primero que nada, este video quería más que todo hacerle pedirle disculpas, este, por cierto, la pantalla estarán viendo, no sé, parte de mis antiguos gameplays, mis antiguos videos y cosas así, así que, en fin, quería pedirle disculpas porque estaba un poquito ausente, bueno, muy inactivo, mejor dicho, dentro de lo que es la parte de YouTube, demasiado inactivo, ya tengo tiempo, incluso que no hago las transmisiones en vivo, pero bueno, quería más o menos hablarles un poquito de eso ya en este video porque, mira, tenía que hacer un video explicando qué carajo pasa, porque había gente que me estaba diciendo, pero por qué carajo estás tan inactivo, ya no haces más videos, y es que, mira, no, yo realmente quiero hacer videos, yo realmente quiero vivir de YouTube un futuro, este, digamos que es parte de mi sueño vivir, entrar dentro de la parte gaming y vivir de ello, y bueno, YouTube, digamos que es como que la puerta ahorita, una de las puertas por las que quiero probar y por eso quiero dedicarme full a YouTube, lo que pasa es que ahorita, bueno, este, estamos ya, nos están mandando a pedir cosas ya de la tesis, acuérdense que yo estoy en un instituto de animación y me están comenzando a pedir ya cosas ya para el trabajo final, ya que para eso de octubre nos estaríamos graduando ya, si Dios quiere, por favor, que no pase nada malo y que me gradué rápido, y bueno, ya no estarán pidiendo ya, ya no están empezando a pedir cosas, que si los personajes, la ambientación, la historia, sabes, ir llamando todo el sitio, todo el lío, toda la cuestión, entonces, ya estamos empezando a trabajar con ello, que es un poquito, este, de, de trabajo, eh, aparte de eso, bueno, también estaba con uno de YouTube, entonces eso me consumía mucho tiempo, entonces, ahorita, empezaron a salirme unas alergias fastidiosas allí, o se me empezaron a convertir un poco más fuerte las alergias, que a veces se me reseca la piel, una cosa ahí, fea, no sé, obstinante, pues, como si me hubiese ido a la playa, sabes, y, bueno, entonces, ahora estoy yendo al médico, entonces, como ahorita es nuevo, el médico me había dicho que la alergia, mira, la tiene fuerte, se está alborotando fuerte, entonces, este, he estado casi que yendo todos los días, de repente hacerme exámenes, hacerme cosas de tratamiento, conseguí no sé qué broma, entonces, tomarme 500 mil pastillas, me están mandando a te inyectar droga, carajo, bueno, no, droga no, sino unos antibióticos, unas cosas así, dos veces a la semana, tengo que inyectarme, ok, y, bueno, entonces, digamos que esto, lo del médico, esto realmente no era algo que yo esperaba, entonces, entre las tres cosas, se me ha gastado, coño, el tiempo lo tengo rudo, no les voy a meter, lo tengo rudo, y más prioridad le he estado dando ahorita a la parte médica y después a la parte del Instituto de Animación, y, por último, la parte de YouTube, yo quisiera poder dedicarle más a YouTube, entonces, bueno, esa es la razón por la que estaba un poquito inactivo, ya que he estado sacando que si uno o dos vídeos por semana, sabes, eso es muy poquito, muy poquito, para los planes que quiero, eso es muy poquito, y, bueno, este, digamos que para eso, este, intentaré ya mañana, bueno, ya mañana voy a empezar a subir vídeos, voy a intentar un poquito estar más activo, eh, también he leído sus comentarios, chicos, disculpenme si no lo, no los respondo, pero también los he leído, y el teléfono está sonando, god damn it, que va, ya vengo. Oh, Jesus Christ. Ok, ya dejó, qué fastidio, ya saben que soy maniático y quisiera que todo se escuche lo más limpio posible. En fin, este, ¿dónde está? ¿Dónde carajo? Ok, sí, para octubre, este, ah, ok, mira, no, estoy loco, estoy loco, ok, que he estado leyendo sus comentarios, disculpenme si no los respondo, eh, sí, voy a subir más Payday, voy a subir Payday, si es verdad, estaba ahorita animada porque lo estuve volviendo a jugar con unos amigos, entonces, este, quiero, sí, volver a subir Payday, este, sí, voy a volver a jugar, este, más, eh, DC, ya que es uno de mis juegos favoritos, DC, este, lo que pasa es que no le he dedicado ahorita mucho tiempo, pero quiero volver otra vez a eso de estar trolleando a los gringos y todo el asunto. Este, también otros juegos por allí, me regalaron Watchdog, así que próximamente vendrá también Watchdog, este, y otras cositas por allí, pero yo sí leo sus comentarios, muchachos, verdad, muchas gracias por lo que me dejan sus comentarios, de verdad, se los aprecio mucho, muchas gracias también los que dejan sus likes, de verdad, mira, que eso me, me anima mucho, ustedes con un simple comentario que me digan, mira, qué buen video, Dios mío, me hacen el día, me hacen el freaking día, en serio, de verdad, se los aprecio muchísimo. Así que, bueno, este, para octubre, el último anuncio, pues, que para octubre, por allí, octubre, no sé cuándo me grabo, octubre, noviembre, no sé, por ahí, uno de esos meses por ahí, o sea, ya no queda nada, este, ya yo me estaría graduando y yo apenas termine, yo, voy a, digamos que, repotenciar completamente el, el canal, ya saben, ya no voy a, voy a hacer de repente de vez en cuando cosas random, en, en las cosas como que, bueno, a ver qué video subirá, ¿sabes? Ok, mira, oh, mira el episodio de tal, oh, mira tal video, o sea, no sé, me gusta mucho más la idea de ser algo random y ver qué carajo habré subido por ahí, sin embargo, acuérdense que si, de repente, esperan un episodio así con muchas ganas, ustedes me dicen, coño, ha, que sube tal vaina, yo, ok, tranquilo, yo no subo, yo no subo, no hay lío, no hay lío, pero bueno, repotenciar completamente el canal, volver a hacer más transmisiones en vivo, yo espero, por favor, Dios mío, que en Venezuela llegue, Dios, el internet de fibra óptica y que por lo menos tenga un asqueroso mega de su vida, por lo menos uno, coño, para poder subir, este, para poder hacer transmisiones a 360 sin que me dé laque, por lo menos, pero bueno, vamos a ver qué pasará, esperemos, esos son los planes realmente para este año, este, así que les pido disculpas muchachos por esta ausencia, mañana comenzaremos a subir videos, así que bueno, déjenme saberlo en el enlace de comentarios, den sus like, den su dislike, si les gusta, no sé, suscríbanse al canal, este, y este ha sido un video informativo, simple, raro, no sé, aguachufle, sí, como siempre, para mí, es un gran placer regalarles mil dos entrenamientos, yo soy Haki, nos veremos en un próximo video, chao, chao, adiós, 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 oye, 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 adiós. Enjoy!